El Museo Cristina García Rodero de Puerto Llano ha inaugurado la exposición Toca la Radio, una muestra única que reúne más de 50 radios antiguas y permite al público, especialmente a las personas con discapacidad visual, disfrutar de una experiencia sensorial única. Organizada por la ONCE, esta exposición recorre la historia de la radio con piezas icónicas, desde aparatos de galena hasta radios de capilla, destacando la importancia de este medio de comunicación. Lorenzo Villahermosa, director de la ONCE en Ciudad Real, agradeció a las autoridades locales y al museo por acoger esta exposición, resaltando el impacto que la radio ha tenido para las personas con discapacidad visual a lo largo de la historia. Esta exposición consta de 50 radios con sus audios y que rinden un homenaje a los más grandes de las ondas del siglo XX, pues grandes como por ejemplo Jesús Quintero, el loco de la colina, que tenemos ahí sus audios. Un homenaje a la publicidad con Pepe Domingo Castaño y al primer humorista o primer monologuista como fue Miguel Gila. Pues la radio de los niños, la radio de los mundos, el Orson Well, que también lo tenemos por ahí, la radio nazis. Y hay algo súper chulo, que muy pocos lo pueden tener, que es una radio de Mickey Mouse, que la podéis ver. Son las radios que solo se hicieron muy poquitas en los años 30. Esta es del año 33. Por su parte, el subdelegado del gobierno en Ciudad Real, David Broceño, destacó la relevancia de la radio no solo como medio de información, sino como compañía para muchas personas. Esta exposición a lo largo de la historia nos va a ayudar a ver cómo era la radio de antes, de ahora y probablemente también nos haga vislumbrar qué es lo que va a ser la radio en el futuro. Y ese agradecimiento, yo creo que en forma de exposición de la ONCE a la radio, yo creo que también hay que agradecer a esta organización porque pone en valor los medios de comunicación, en especial la radio, que tan importantes son para nuestro país. Así que desde el gobierno de España apoyamos a esta organización, tiene una labor a nivel educativo, a nivel social, a nivel profesional, importantísima. Yo creo que muchas personas tienen que sentirse respaldadas, agradecidas y acompañadas porque hacen tener una vida más igual, más justa y eso es en gran parte gracias a la ONCE. Así que felicito por esta iniciativa y vamos a seguir colaborando con la ONCE siempre que podamos. El delegado provincial de Desarrollo Sostenible, Casto Sánchez, en representación de la Junta, recordó cómo la radio ha sido fundamental para las personas con discapacidad visual, evocando recuerdos personales sobre la popularidad de las radios de Galena en Puerto Llano durante el siglo pasado. Yo recuerdo cuando, bueno, todavía en la segunda mitad del siglo XX, todavía en Puerto Llano estaban de moda las radios Galena y estaban de moda, aunque ya estaban inventadas, por supuesto las de válvulas habían sido superadas, en esos años aparecieron los transistores y el radio Galena en Puerto Llano digo que tenía moda porque la comarca de la Sierra Madrona era una comarca rica en Galena y muchos de los que procedían o habían trabajado en las minas de Galena nos enseñaban a los jóvenes de entonces cómo con un alfiler conectado a un cable tocando sobre un trozo de Galena podía sintonizar distintas emisoras de radio. Es decir, la sintonía se conseguía buscando en la Galena con un alfiler distintos puntos. El gobierno de Castilla-La Mancha está claro que apoya de manera absolutamente incondicional todas las políticas que tienen que ver con la atención a la discapacidad. A la discapacidad visual, por supuesto, a través de las colaboraciones que hacemos con el CERMI y con la ONCE y el resto de discapacidades con políticas que están desplegando en este momento un presupuesto por parte de la Junta de 56,9 millones, 4 millones más de euros de los que se destinaban en el año anterior. Es decir, el incremento de los presupuestos de atención a la discapacidad es absolutamente notable. Por lo tanto, estos presupuestos y este dinero que es de procedencia pública y de las políticas del gobierno de Mileno García Page está orientado y demuestra claramente el interés y la preocupación del gobierno por las políticas de atención a la discapacidad. El alcalde de Puerto Llano, Miguel Ángel Ruiz, celebró la llegada de esta exposición a la ciudad, reconociendo la labor de la ONCE en su apoyo a las personas con discapacidad. Esta exposición no solo nos permite conocer la historia de la radio, sino que también nos ofrece una experiencia sensorial única, donde el sonido, el tacto y la imaginación se convierten en protagonistas. Quiero reconocer el esfuerzo de todas las personas que han hecho posible esta exposición, a todos los organizadores, a los artistas, a los creadores, a las personas que han trabajado para montarla y, cómo no, al Grupo 11 por pensar en Puerto Llano. Y, como bien decía Lorenzo, la Junta y el subdelegado, yo creo que las administraciones, en este caso el Ayuntamiento y la Diputación, estamos para ayudar a quien más lo necesita. Yo creo que la labor que ha hecho el Grupo 11 durante tantos años para las personas que, por desgracia, no pueden, tienen problemas visuales, yo creo que todo el mundo y todo este país lo ha reconocido durante tantos años. Y este Ayuntamiento, al igual que la Diputación, la Junta y el Gobierno Central siguen apoyando a estas instituciones, porque realmente sin la ayuda de la Administración sería totalmente imposible, Lorenzo, llegar a tanta gente como vosotros. Nosotros le hacemos la vida más fácil a aquellas personas que, de por sí, pues tienen una vida más difícil que el resto. La exposición Toca la Radio estará disponible en el Museo Cristina García Rodero de Puerto Llano hasta el 31 de octubre. Se puede visitar en horario de 10 a 14 y de 17 a 20. Una oportunidad única para descubrir la historia de este medio, a través de una colección excepcional. La transitoria Junta real MGG sigue el del